El proceso de planeación es un proceso continuo, es un proceso que nunca acaba. Ahorita las obras que se están haciendo son las obras que ya estaban en proceso y que no se pueden parar, como es la conclusión del malecón, las fuentes, las obras que están pendientes, el puente ya se terminó, algunas pavimentaciones de calles, algunas canchas, todo eso se tiene que continuar. Ahora, lo que se proyecta, el licenciado Aiza, ahorita está haciendo una revisión, está haciendo una evaluación y próximamente dará a conocer qué es lo que se tiene que hacer. Municipios, hacia los municipios, a toda la geografía estatal, a todos, sin excluir nada, a toda la geografía estatal. Entonces él está tendiendo intensas reuniones de trabajo con las diversas dependencias para ver y con los municipios para ver qué es lo que hace falta.